¡Venga, para todo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Venga, San Córdoba! ¡Ale! ¡Vámonos! La aristocrática de los más elevados a los duquesa democrática me titulan por mis ambiciones y a pesar de mi abuelo de modelo tuve que servir. Mira qué fino talento y aunque en un gran palacio nací de chimperas y manos, mira qué flamenca fría y hasta chiquilla que duere en la maravilla del Sevilla, chiquilla y de Madrid. Con la plantilla que duere en la maravilla del Sevilla, chiquilla y de Madrid. ¡Venga, San Córdoba! ¡Venga, San Córdoba! ¡Venga, San Córdoba! ¡Venga, San Córdoba! Primero fui catedrática y después mujer imputrica y a los tres años de práctica ¡Venga, San Córdoba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!